y igual a todos soy johnny bienvenidos a un vídeo más de 8 bits r y a un episodio más de pokemon duel porque ustedes lo votaron si es una botella pero porque ustedes lo votaron este en twitter puse una votación y ustedes eligieron entre shuffle duel y jump así que podemos tener duel como vídeo final del día de hoy porque hoy es viernes ustedes saben que me gusta ponerme a relajarme un poco más porque si no hago 39 mil vídeos y luego no me doy cuenta y estoy muerto y en fin vamos a empezar tenemos un cofre de los de una hora tenemos un cofre no lo tenemos no está tan mal podría estar mejor definitivamente pero no 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 está mal no está mal ahora really esto está sucediendo bastante últimamente más que nada cuando hago vídeos ahora está conectando ok no es que ha estado sucediendo cuando cuando hago vídeos es que es que quieren que les diga no me culpen a mí no me culpen a mí porque eres y johnny pero porque no te espera ya la ya en fin ok bueno hoy la verdad es que quería simplemente ir y hacer un episodio más normalcito en el sentido de jugar con mi deck normal así que es lo que vamos a hacer hay gente que me está preguntando en qué vamos a gastar tus cuatro mil de material ya sé que ya tengo los cuatro mil pero todavía no estoy seguro en que francamente es todo lo que es positiva no estoy seguro en que en que ponerme a usar los cuatro mil de material tengo mis candidatos como siempre he tenido a mil dos de candidato no mi youtube de candidato para su para quitar a pupitar por ejemplo y tener todavía aún todavía la velocidad pero doble mío que eso sería muy bueno para mí y no sé hay varias opciones mío yo creo que es como la más arriba pero igual quiero esperar porque tal vez pues puedo conseguir alguna otra cosilla que me interese también están cosas por de colección que eso no mucha gente ve este juego con la con el aspecto de colección pero también lo tienen y sería cool pero no sé hay varias cosas que quiero hacer por lo pronto lo que sí que voy a hacer es jugar y vamos a poner así que la primer batalla de hoy vamos a jugar dos no puedo no puedo no tengo demasiado tiempo hoy hoy sí que estoy un poco corto pero igual quería quería darles el vídeo que esté por el que ustedes votarán y esa fue la razón por la que hice la votación para que ustedes eligieran y pudiésemos tener otro vídeo más hoy Bobby que ocurre hoy quiero salir el vídeo quiero salir en el vídeo o hay quien quiere salir en el vídeo que voy a tener que salir el vídeo venga ay dios que se cae adelante te voy salúdalas no nada que decir besos ok voy gracias por darme suerte puedes volver voy ya empezó el dolor no se me quedó viendo hoy ok eso es un bot asumiré que sí igual no juego hace un tempillo así que no creo que vaya creo que no creo que vaya a ser una persona normal lo que quiere decir lo dicho no es una persona normal definitivamente carajo no era una persona normal gracias Bobby eso fue gracias a ti ay ay dios mío está acostado de la manera más soy kawaii mírenme del mundo lo que pasa es que le voy a la comida porque comí hace poquito y está antojado que almorzaron es la pregunta para usted yo hoy comí comida china hace mucho no comía comida china y me pedí un zaho fan se llama zaho fan que básicamente es como un chop sui si saben que es un chop sui a ver en fin esto lo que confío es de arroz mmm por si por si no lo hayan probado no está mal la verdad no está mal a ver recomendaciones de comida con johnny vamos de nuevo esta no cuenta esta no cuenta esta fue muy cortita además que el bot casi nunca cuenta salvo que me tome mucho tiempo pero pero en este caso claro no es claro claro está que no cuenta oponente encontrado si esto se toma demasiado tiempo sí que voy a tener que cortarlo ahí solo quiero que lo sepan porque sé que muchos van a decir pero no hiciste los dos en caso de que fuera así ok contra azure bor curiosito el deck curiosito el deck no se lo voy a negar bastante curioso la verdad mmm ok empieza el con este joltik gabite magmar secnomi reshiram y zapdos zapdos peligro más grande inminente o sea que viene cuando ya mismo se supondría que sacará a joltik para avanzar los dos y tener ese extra mmm estás en el baño azure bor otra vez cada vez que jugamos ya, ya salió, ya, 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 ya logramos te limpiaste bien azure bor jajaja puto asco gracias azure bor ok vamos a hacer esto solo porque se lo va a obligar a moverse hacia algo que tenga que ver con deoxys o bloquear bandera con joltik que tampoco me vendría mal asumiré que zapdos viene a darme una bofetada por estarme acercando y jugando especial estoy seguro oh, 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 magmar magmar tiene 50 y morado que el morado bueno, no, no, no a mi no funciona ese morado ok, dodge uuuh amigo, amigo, amigo esos son los riesgos que tomaste que es esto vamos a ganar todas las peleas así y zapdos hicimos exactamente lo mismo que el anterior se han dado cuenta de eso hicimos exactamente lo mismo nada diferente ni una sola cosa ay, lol, lol, lol y más lol bueno nada que decir nada que decir gracias creo que me lo merezco, francamente gracias chao, chao ok, uuuh eso ustedes saben que a mi realmente no me interesa tanto por no ser que no me interesa en absoluto, francamente pero hay gente que cree que sí que digo que no solo para sentirme mejor ok si eso los hace felices créanselo, está bien vamos, play a ver lo que digo es que es un típico hater que está por ahí que dicen ese tipo de cosas la gente normal que les gusta este juego son geniales y los amo los amo ok, siguiente batalla ¿qué pasa hoy? son micro batallas son micro batallas con Deoxys quiero que suceda lo mismo honestamente me gustaría ganar exactamente igual solo porque porque ya estamos 2 de 3 que caray hagamos 3 de 3 oponente encontrado va a ser otro deck interesante si es un deck como el que acabamos de ver es posible en el sentido de que tiene variedad no hay tantos que se vean siempre siempre ok ok Raihorn Froki hay chance y él empieza además vamos a hacer lo mismo perdón vamos a hacer lo mismo ¿será que logramos ganar con el mismo método? es el método infalible este si él avanza no, no porque yo gano en un turno si él no hace nada por por Deoxys asumiré que vendrá a alguien aquí aunque lo inteligente es que tape directamente es que uno tiene muchas posibilidades de vencer a este Deoxys esa es la realidad y arriesgarse a vencerlo tampoco es tan mala idea eso yo creo que es la mejor idea en sentido simplemente de de defenderse a él 30 y yo tengo 40 y 20 puede ser next attack para asegurar que mi 20 le venza si es que fuera el caso la verdad es que vamos a hacerlo porque hay posibilidades grandes de vencer a ese Froki por favor que no le salga bien Froki hasta luego adiós Froki la presión está en el bueno ya no podemos hacer lo mismo otras veces tristemente y afortunadamente porque sé que hay algunos que han dicho oh pero todos los jugadores estoy igual imperius viene con vamos Deoxys amarillo 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 rainbow wing eso que hacía esto me mueve ah this pokemon ok 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 está bien está bien uff a ver que yo podría intentar no vamos a hacer switch Deoxys con Dialga para ponerle mucha fuerza ahí de una sola vez 130 y 70 ok me gusta me gusta me gusta me gusta que vas a hacer imperius imperius hay que decir no está en el baño no está en el baño va a querer rodearme oh va a atacarme pero uh uh por qué ese 80 por qué fue ese 80 más 10 de daño ajá pero por qué más 10 en qué no estoy viendo que tiene más 10 tipo agua cierto what ese efecto ese efecto nunca me acuerdo que existe se los juro bueno ya se dieron cuenta pero es un efecto que yo tengo aluje y nunca me acuerdo que existe ese efecto porque a ver yo no tengo un deck de agua claramente y no me voy hacia hacia esas jugadas pero pues pues lol los loles y la loles si por cada tipo que curioso que curioso que no me acordara pues no el efecto que curioso vamos a mover aluje interesante va a sacar a deoxys probablemente me lo va a poner al frente de luje oh reihorn él tiene mucha confianza en ese reihorn estoy viendo no digo que sea malo pero lo siento lo siento 150 las ganas que tengo de que Mew vaya hacia donde el hall pero prefiero acercar aluje por el hecho muy inteligente de tu parte amigo mío por el hecho que se mueve menos pero en este caso ahora si prefiero mover a Mew y me ataca con metagross cyclone y blanco hyperbend y vamonos otro es terrible pero no estamos perdidos pero tiene el problema que tiene a metagross y a deoxys que es es fuerte derrotar a ambos osea derrotar a uno ya es jodido derrotar a los dos los dos es difícil español es difícil a ver Rayquaza el rey de las cosas y deoxys ya saldrá y vamos a subir a deoxys a Mewtwo allá arriba más que nada para poder sacar a Dialga y que me venga a defender de este lado vendrá deoxys puede ser si aunque claramente no fue pero es que ni siquiera se esforza no ahora no puedo sacar a Dialga Dios mío saca el gallo Johnny hashtag saca el gallo Johnny eso está difícil esto está difícil más o menos Rayquaza un espacio hacia adelante para que además deje abierta esa avenida para que podamos salir por ahí con Lugia y con Dialga ok vamos Mew tú puedes Mew tú podías si ok no cuando yo me mueva él va a poder sacar a Prokey así que no tiene sentido irme a quedar ahí con Mew porque me van a rodear vamos a sacar a Lugia y empezar a subir con Lugia él va a mover a Metacross para arriba mismo rollo de antes vamos Lugia Lugia carajo estoy tenemos títulos saca el gallo tienes que ganarme esto es bueno y malo esto es bueno y malo vamos a Dialga aquí no lo voy a dejar que luego empiece a hacer carrerita hacia mi cara y no 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 el problema de esto es que ahora está uy bien eso me gusta hasta luego chiquito ok ya perdón que se cortó ahí ya me voy a Dialga es que me llamaron ok ok a ver a ver a ver este tenemos uff perdón que me distraje montones con eso es que me llamaron en medio de la cosa Dialga 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 si ya perdón a todo el tipo que perdí maldita sea carajo ok Dialga avanza quiero que se queden lo más pegaditos todos ay dios mio que me mandan mensajes no me manden mensajes ex attack va ho contra Rayquaza ok uff en toda la cara y hasta aquí vas a llegar amigo mio amigo 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 Hordul Jump Lugia a este lado yo se que puedo mover un Rayquaza pero no es inteligente porque dejaría la ventana abierta puede que se rinda puede que se rinda porque ya estamos más allá que acá en todo sentido Imperius te he dominado nene te he dominado nene Imperius ya ríndase carajo estás en el baño voy a intentar atacar de todos modos Imperius 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 Clásico Imperius termino turno hijo de perra ahora me va a atacar con Metagross para intentar matarme al asqueroso vamos Lugia ay creí que le había salido lo otro lo odio lo odio lo odio vamos a hacer un cambio estratégico tengo otro switch si tengo otro switch otro Nintendo switch ok ahora si ya no puedo hacer más plak 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 listo ahí está adiós iba a hacer cambio de pupitar con Rayquaza para que quedara alguien que se mueve tres espacios de una sola vez y poder tenerlo rodeado al 100% ok ahora si si les gustó el video y la llamada misteriosa y hashtag el gallo todo déjenles un like de verdad es que me esfuerzo bastante para hacer estos videos así que espero que les haya gustado nos vemos pronto con más y en el próximo video adiós chau 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 Gracias por ver el video.